Hoy te presentamos la plancha de doble bomba de succión Mechanic 361. Cuenta con bases sujetadoras para el dispositivo con el que se ha de trabajar, en especial si se trata de celulares curvos. Dicha base puede deslizarse por la ranura y ajustar el tamaño según sea necesario. En caso de que se requiera una bomba de succión adicional, se puede conectar justo al lado de su ranura de poder. Cuenta con tres memorias o canales programables y una temperatura máxima de 120 grados celsius. Una vez programada según lo necesario, procedemos a accionar el botón de inicio para fijar la plancha y que la temperatura empiece a subir según lo establecido. Esta perilla a un costado derecho de la plancha puede manipularse y desajustarse de manera que la base pueda dar un giro de 180 grados. Cuando presionamos el botón de inicio sin programar las memorias, activaremos la bomba de succión y podemos darnos cuenta de su funcionamiento cuando suena de esta manera. Y listo, esto ha sido todo. Esperamos tu pronta visita en nuestra sede y redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!